¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No vas a ir a votar! 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 ¡Necesitamos que vayas! ¡Suscríbete! ¡Es el representante del pueblo! ¿Eh? ¿Usted también, señora? ¡A 38 años de la democracia! ¡Este es un diputado elegido por el pueblo! ¡Dejen para que nos representen a nosotros! ¡En mi casa no ponen nada! ¿Qué importa? ¡En mi casa no ponen nada! ¡No funcionaste! ¡El 25 de noviembre en 2014! ¡Traicionera!